Bien, último bloque, hoy vamos a estar mostrando lo que en pocos días más, si no me falla la información que tengo, va a ser la inauguración del Centro Cultural Atecas España, que revaloriza lo que fue, para quienes peinamos canas, un lugar de esparcimiento, de diversión y que por años significó también un centro cultural de suma importancia. Hubo allí transmisiones radiales de LT9, cuando LT9 era contiguo prácticamente al Cine Colón. Obviamente que en el recuerdo de mucha gente mayor está presente este cine porque tenía una intensa actividad, como ocurría con decenas de cines que brindaban una amplia programación en la década del 50, del 60, de los 70. Luego el Cine Colón nos fue abandonando, cambió de cara, tuvo otras utilidades y finalmente por la decisión de la Asociación Trabajadores del Estado y la Asociación Española de Socorros Mutuos, se pone en marcha esto que va a ser un centro cultural definido también como de un marco pluricultural. Es decir, se piensan espacios para, desde la Orquesta Sinfónica Provincial, hasta conjuntos de cuartetos y cumbias que también estarán participando allí haciendo lo suyo, junto con el rock, junto con el teatro, junto con la danza y con muchas expresiones artísticas. Pero para conocer en profundidad de lo que se trata vamos a ver una nota con la cual despedimos el programa y particularmente quiero saludar a quien hoy ha prestado una enorme colaboración con el programa que es Paloma, un beso muy grande para ella y el video obviamente con lo que es el Centro Cultural Casa España. Este proyecto es la puesta en valor del edificio del año 1924, cuyo dueño es la Sociedad Española de Socorros Mutuos. El edificio estaba en una situación, a pesar de los esfuerzos, hizo mucha gente, digamos, de tratar de sostener esta estructura. Obviamente el edificio estaba seriamente deteriorado. Sobre todo la sala, digamos, que ahora ustedes van a ver, ¿no es cierto? Es prácticamente ha desaparecido todo, digamos, quedaba solamente el contenedor. Pero lo que sí estaba en tacto era el techo, que es un techo muy particular porque es un techo corredizo, que se corre y deja el salón al cielo abierto. Entonces, bueno, eso afortunadamente se pudo rescatar. Ahora se va a automatizar, digamos, y va a tener un sistema automático. Y bueno, después hicimos algunas innovaciones nosotros, digamos, para optimizar el uso polifuncional de la sala. Que es un sistema de piso hidráulico, ¿no es cierto? Que se va a mover, digamos, va a tener distintas posturas para echar, o sea, eventos a nivel plano, digamos, que se necesiten o inclinándolo para ver teatro la italiana como es tradicional. O sea que va a ser una sala muy versátil en el sentido. El complejo está constituido por lo tradicional que tenía este cine, que era un acceso muy interesante desde el punto de vista estilístico, que es el que es un, digamos, un academicismo francés, que va a tener un bar, digamos, un bar temático, ¿no es cierto? A la izquierda, es un bar dedicado un poco al cine, digamos, y a las expresiones del visualismo. Un sector de oficinas. Tiene este salón donde estamos ahora hablando, que era el antiguo foie, sala de reuniones, que digamos que se va a utilizar, digamos, para eventos sociales, alguna comida, algunos mini espectáculos, mini recitales, que la gente de Casa Española llamó tradicionalmente la sala de Cervantes. Y después la sala principal, lo que llamaríamos la sala mayor del complejo, que era la sala del antiguo cine Colón. ¿Cierto? Un cine que... Porque este edificio siempre estuvo destinado a cinematografía. Siempre desde el año 24 fue construido y fue un cine que estuvo a la vanguardia tecnológica en Santa Fe. Acá se vio por primera vez cine sonoro en Santa Fe. Y por primera vez se vio CinemaScope, que era un sistema novedoso a fines de la década del 60, digamos, perdón, a fines de la década del 50, que incorporaba lentes especiales de los proyectores para ver, digamos, en pantalla mucho más grande. Así que, bueno, es un lugar que tiene desde ese punto de vista incluso la historia de la cultura y, digamos, de la visualidad, tiene mucha tradición y mucha historia. Cada época tiene sus encantos, tiene su... Pero a mí siempre me pareció que, o creo firmemente, que, digamos, un teatro, hablando de teatro o espectáculos en vivo, digamos, es el único lugar que todavía tiene el ser humano para encontrarse con los otros. Es decir, porque si no todo lo se transforma o en una actitud endogámica familiar, digamos, a través del televisor o individual a través de la pantalla de la computadora. Pero cuando uno se encuentra con los otros, se encuentra a través del espectáculo en vivo, digamos. Ese es el momento donde uno se socializa, se civiliza, es capaz de compartir con otros algo. Entonces, estos lugares son muy importantes de sostenerlo en un sentido civilizatorio, digamos, en un sentido de humanidad. Por eso uno hace tanta fuerza por estas cosas y, bueno, trata de llevarlas y sacarlas de adelante. Tanto para el espectador como para los hacedores es un lugar de encuentro y de posibilidades. Para los que hacen, bueno, posibilidades de hacer cosas y para los que ven, posibilidades de mirar cosas. Y esa es, digamos, la magia, un poco, de los encuentros que nosotros podemos tener en grande. Yo siempre digo que una ciudad sin teatro no es una ciudad. No, no, digamos, es una población, digamos. Pero, digamos, ¿qué es lo que identifica la vida urbana? Es precisamente el espectáculo en vivo. Eso, digamos, es esencial. Es esencial que nosotros veamos a nuestros vecinos cómo hacen las cosas, cómo hacen teatro, cómo se expresan musicalmente, dramáticamente. En fin, es muy importante eso para la vida de una ciudad. Muy importante.